¡Va! Hola, ¿qué tal? Somos parte del elenco de fragmentos y los invitamos a ver la obra. Que vengan a ver la obra porque estamos en las últimas semanas. Así que recuerden y compren las entradas en Teleticket o en la boletería del Centro Cultural de la Católica. Los esperamos.